El Papa Francisco Bienvenidos a esta segunda cápsula de comentarios sobre los mensajes y sobre la herencia que nos ha dejado el Papa Francisco en su visita a México. En el anterior momento el Padre César nos estaba hablando del discurso que pronunció el Papa Francisco en el Colegio de Bachilleres en Ciudad Juárez y que tuvo como tema el mundo del trabajo, la problemática del trabajo, de los trabajadores, de la empresa y toda esa serie de cuestiones que son de capital importancia en el mundo moderno. De manera que vamos a pedirle al Padre César que nos explique un poco más, que ponga de relieve lo que tú notaste como más sobresaliente en su mensaje. Sí, la verdad es que todo, todo, todo giró, todo giró en cuanto a hacer conciencia. El Papa Francisco quería que se hiciera conciencia de la importancia de la persona, la importancia de la persona, pues más que las ganancias, más que tener el capital, sino invertirle, invertirle más a la persona. Y por eso pedí al Papa, tiene que haber entre trabajadores, tiene que haber entre empresarios, un diálogo y un encuentro, un diálogo, un encuentro, un confrontarse. Pero sobre todo, el Papa hacía mucho énfasis en crear espacios dignos de trabajo, donde me gustó mucho, el Papa decía, pues donde pueda los hijos jugar con sus padres, que no solamente estén esclavizados en el tiempo, en el trabajo, sino que tengan más tiempo para estar con sus hijos. Y llamaban la atención eso, invertirle a la gente, no solamente invertirle a obtener ganancias, sino invertirle más que nada a la gente, creando oportunidades de trabajo. Y algo que me llamó así mucho, mucho, mucho la atención cuando hablaba, y se me hizo muy fuerte incluso, es que no esclavizar, no esclavizar este, y que Dios pedirá cuenta a aquellos que pues esclavicen, aquellos que esclavicen con los tiempos, aquellos que esclavicen hasta los trabajadores, que Dios pedirá cuentas. Sí, llevado por el deseo de lucro exacerbado, las personas pueden olvidarse de la dignidad de los trabajadores como personas, y explotarlos como se explotaban, e incluso aún eso sería mal, sería mal visto, explotar a los animales. Así es. Pero el hombre es superior, tiene una dignidad especial, y el Papa les recordó la grave responsabilidad que se tiene al olvidar esa dignidad humana, ¿verdad? Y de alguna manera velada, podríamos decir, les recordó que el final de esas personas es trágico. Así es, así es, y yo creo que ahí a más de dos, más de tres, sintieron, sintieron las palabras de realmente cuestionarse, qué están haciendo ellos con sus trabajadores, qué están haciendo ellos con las oportunidades, si están creando oportunidades, si están dándole a los jóvenes, porque el Papa también hablaba mucho de darle oportunidades a los jóvenes, no estar esperando a que tengan experiencia, pues dónde van a adquirir esa experiencia si no se les da oportunidades. Y también ponía mucho énfasis el Papa Francisco en lo que es negociar, dice, aprender a negociar, y cuando se negocia entre la gente, pues a veces se pierde algo, pero ganan todos. Y yo creo que aquí es donde tenemos que tener más énfasis, porque en este mundo tan pragmático, en este mundo tan de competencia, todo el mundo quiere ganar, y todo el mundo, como hay lugar, quiere tener más, quiere ganar. Y el Papa Francisco invitaba a que cuando se negocía, cuando se negocía algo, tiene que darse, tiene que darse, pues perder algo, tiene que darse ese momento, pero para que ganen todos. O sea, eso me llamó mucho la atención y que él llamaba, él llamaba también eso, o sea, realmente con ese diálogo y encuentro, ese diálogo y confrontación, pues aprender a negociar. Sí, y obviamente un mensaje así, pues va dirigido principalmente a los empresarios y trabajadores católicos, pero tiene un valor universal, ¿verdad? Porque cualquier persona, sea creyente o no, debe respetar y puede ser sensible a los valores humanos, y son los que el Papa nos recordó que están presentes, se deben estar presentes siempre en el mundo del trabajo. De manera que podemos decir que su mensaje es realmente universal. Sí, así es. Y la doctrina social, la doctrina social de la iglesia, cuando yo iba releyendo, después de escucharlo, me dediqué a leerlo y decía, aquí está, aquí está la doctrina social de la iglesia, aquí está donde, pues aquí tenemos que, no tenemos para dónde perdernos, si nos vamos todos por aquí, esto es universal. Esto no es nada más para México, esto fue un legado para todo el mundo, no solamente para México. Y pues yo creo que tenemos que releer también la doctrina social de la iglesia. Yo siento que es una invitación, que el Papa Francisco nos hace una invitación a releer la doctrina social de la iglesia y ponerla en práctica, porque pues eso, eso es un mensaje que tenemos que seguir aplicando, que tiene validez todavía la justicia, la subsidiariedad, que tiene la solidaridad. O sea, todo esto tiene mucho, mucho que ver ahorita en nuestros días. ¿Algún otro mensaje te llamó la atención especialmente? ¿O tuviste la oportunidad de estar presente, de escucharlo directamente? El de la misa, aunque no pude asistir a la misa, porque... En Ciudad Juárez. Sí, en Ciudad Juárez, la misa, cuando estábamos en el staff de prensa, pues nos decían, van a cubrir un solo evento, no pueden andar en varios eventos por la cuestión de los camiones, de que no puedan... La movilidad. La movilidad. Pero tuve la oportunidad de tener la humilidad antes de que la dijera Santo Padre y de seguirlo, seguirlo, porque pues para poderla publicar bien, con todo lo que le agregaba él un poquito, me llamó mucho la atención, mucho la atención. Utilizó a Hop, utilizó a Hop para la lectura de Hop, pues para darnos cuenta que estos tiempos son tiempos muy parecidos, muy parecidos en tiempos de Hop y que necesitamos que las lágrimas, tantas lágrimas, porque como el mensaje era a las víctimas de la violencia, como el mensaje era dirigido a los migrantes, pues darnos cuenta que hay muchas lágrimas, pero que en tiempos de Hop esas lágrimas causaron conversión y arrepentimiento. Entonces la llamada también era para que causara en nosotros, más en este tiempo de cuaresma, pues esas lágrimas que ya han sido muchas y que ahora nos toca sanar todas esas heridas de las víctimas de la violencia, pues me gustaba mucho cómo hacer referencia a buscar en este tiempo, aprovechar las lágrimas, pues no solamente como algo de recordarlas, sino que nos lleven al arrepentimiento y a la conversión. Y fue en esa homilía, creo, donde él se dirigió especialmente a los migrantes, con un saludo especial a los mexicanos y centroamericanos y de otros países que viven, trabajan, luchan, sufren en el otro lado. Fue interesante ver cómo había dos secciones en esa misa, una del otro lado del río y otra de ese lado, lo cual tiene un significado enorme, cómo la fe, cómo la adhesión al pastor de la iglesia común une dos países que aparentemente están separados. Y ahí vemos cómo la fe nos puede unir, como dice San Pablo, ya para el que cree en Cristo no hay judío ni pagano, no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, ¿verdad? Así es, y pues todos estaban siguiendo, de hecho era una misa binacional, estaban siguiéndolos en el Sun Bowl, estaban varios ahí, y sobre todo se dirigió a ellos también, les di unas palabras, pero me gustó mucho el momento antes de celebrar la misa, me gustó mucho el momento en que vaya a bendecir la cruz de los migrantes. Yo creo que ese fue un momento más que el sentimentalismo, darnos cuenta, darnos cuenta pues de llegar a ese punto de decir, aquí es donde se ha dado mucho sufrimiento, aquí es donde se han separado familias y que han buscado encontrarse otra vez, y me gustaba mucho ese momento en que el Papa hacía oración, en ese punto donde pues ya está, ya está ahí el río, eso que nos separa, pues físico y lo que el gobierno americano pues ha hecho de separarnos materialmente con esa muralla, y pues era muy significativo también. Sí, y muchas veces tratar a los migrantes como si fueran delincuentes, y simplemente son gente que busca trabajo, no se les puede equiparar la violación de la ley, digamos de leyes de inmigración, a la violación de leyes contra la vida, contra la justicia, etc. Por otra parte, el Papa pues recordó, en cada palabra suya iba impresa la experiencia propia de ser hijo de migrantes, de padres italianos que también sufrieron, que dejaron su patria, su familia, sus creencias para ir a un país desconocido y a echar raíces en él. Apenas llegados, pues nació el Papa Jorge Mario, y por eso el tema de la migración es para él especialmente sensible. Sí, muy, muy sensible, y se veía, se veía que él anhelaba llegar a ese punto, a ese momento, pues para hacer énfasis de que él también, él también les hablaba como un migrante, como un migrante más. Pues hemos llegado al final de esta segunda cápsula informativa o de reflexión sobre la herencia que nos deja el Papa Francisco en su visita a México. No deje de estar con nosotros en la siguiente cápsula que se va a poner todavía más interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!